Una de las dos únicas especies de armadillos que pueden hacerse bolita es el tolipeutes trisinctus, pesan en promedio 1.5 kilogramos y su población ha descendido rápidamente un 30% en los últimos 10 años, actualmente al igual que otras especies de armadillos se encuentra en peligro y además fue mascota del mundial Brasil 2014. La otra especie que se enrolla en forma de esfera es el tolipeutes matacus, su tasa de reproducción es lenta y las siembras solo dan a luz una a dos crías por año. ¿Te gustan los animales? ¡Suscríbete!